Bienvenidos a Managing the Future, gestionando el futuro, una iniciativa conjunta de Global Shapers Madrid y de Legal Risk Lab. Esta iniciativa tiene por objeto estudiar y analizar los cambios que se están produciendo en la vida diaria debido a esta transición del COVID-19. Es por ello que desde Legal Risk Lab tenemos ese convencimiento de que los profesionales tienen que participar en ese cambio, en el impacto de la vida social, económica, cultural e incluso geológica que afecta a todas las capas de la sociedad y que además afecta a toda la sociedad internacionalmente hablando. Es decir, esto es un cambio global. Por ello, desde Legal Risk Lab intentamos que a través de estas charlas mensuales los profesionales se puedan en contacto entre ellos y puedan realizar o lanzar, así como colaborar, en el lanzamiento de estas iniciativas que son fruto de la situación sanitaria. En este sentido, tendríamos que distinguir dos puntos que son por qué son necesarias este tipo de charlas y cómo lo vamos a hacer. Bien, ¿por qué Managing the Future? ¿Por qué? Porque ahora más que nunca es necesario abogar por una nueva gestión de riesgos y especialmente una gestión del futuro. Por otro lado, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de una serie de iniciativas, que son una serie de charlas mensuales, iniciativas abiertas, eventos digitales 100% para todos asociados o no asociadas de Legal Risk Lab. Y estas charlas tienen por objeto de lucidar, estudiar, analizar una serie de propuestas, iniciativas más o menos disruptivas de los diferentes sectores. En ese sentido, tendríamos que considerar que es especialmente relevante que estas conclusiones no caigan en saco roto, sino que, por otra parte, abogen y se queden resumidas o reseñadas en la agenda del World Economic Forum. Es nuestra esperanza que esto suceda así. Y, además, tenemos que hablar hoy, día 20 de octubre de 2020, del sector asegurador. Es la primera charla de estas mensuales y es por ello necesario presentar a un panel de lujo que tenemos María Dolores Pescador Castrillo, CEO y co-founder de Rectech Solutions, Inés de Vida Caixa y de Admirally Europe, por otro lado, Miriam Blázquez Muñoz, Chief Risk Officer en Sanitas, Ana Ruiz Fernández, Directora de Riesgos y Seguros en Suez España y, por último, Irache de Anda Rodríguez, IT Compliance de Ergo Seguros de Viajes. Buenas tardes. Muchas gracias a Legal Risk Lab por la oportunidad de compartir este seguro que apasionante debate con mis colegas, todas expertas en el sector de asegurador. Yo quería hacer una introducción sobre lo que ha resultado el coronavirus en el sector de seguros. Esta entrada me vale para haceros un poco en el contexto donde nos hemos encontrado. A inicios del 2019, cuando el coronavirus todavía era una... A inicios del 2019, a inicios del 2020 y con el antecedente de 2019, en enero, nos encontrábamos con que la noticia del coronavirus era algo que ocurría en la China, en un sitio muy lejano y que no veíamos que nos afectara muy de cerca. Por ahí, las primeras noticias, así en la parte de Barcelona, era que iban a suspender el Mobile Congress y esto nos parecía... Bueno, en el momento fue una decisión que luego se vio acertada, pero nos decíamos, bueno, ¿y por qué suspenden? Bueno, el contexto, en el sector asegurador de cómo nos cogió, nos cogió un cambio de mercado, un endurecimiento de mercado, en el cual llevábamos más de diez años, diez años cortos, muchísimos más, de siempre he recordado un mercado blando. Blando quiere decir que cuando íbamos a la renovación de las pólizas, las aseguradoras nos hacían ofertas a la baja, en primas a la baja, mejorando las condiciones, clausulados que aumentaban las condiciones más favorables para el asegurado, o sea, había una venta proactiva de primas de seguros y en las empresas, tanto en las pymes como en las grandes empresas, pues estamos acostumbrados a un mercado blando de primas relativamente bajas. Esto se acabó en el año 2019 y lo que decían las aseguradoras para que se acabara este ciclo del seguro eran dos tipos de motivos. El primer motivo, y que esto lo veíamos en las noticias, que eran las catástrofes naturales, un incremento de las catástrofes naturales, permitidme que os diga que, por hecho, por ese cambio climático que algunos políticos niegan, pero que si vamos a cifras del sector asegurador, pues mira, por catástrofes naturales, en 2019 las aseguradoras hicieron frente a 52.000 millones de dólares, ¿vale? Esto es de bienes asegurados, o sea, catástrofes cuando las aseguradoras responden. Sin embargo, las pérdidas totales para los clientes, o sea, para las empresas, para las familias, cuando hay de estas catástrofes naturales, son cifradas en más de 150.000 millones de dólares. Es una aberración. Entonces, para hacer frente a esto, las primas que hayan cobrado las aseguradoras no llegan a hacer frente a esto. Además, el segundo factor, os anunciaba dos factores, el segundo factor es la bajada de tipos de interés. Las aseguradoras tenían un segundo ingreso que, aparte de las primas, era el rendimiento que sacaba en los mercados financieros de esas primas que recogían anticipadamente. Esto se les ha caído y en Alemania han llegado a tener que pagar por tener el dinero ocupado en los bancos. Todo esto hace un incremento de las primas, una reducción de las capacidades, porque en reaseguro también se encuentra limitaciones, y un endurecimiento de las condiciones. Endurecimiento que es subida de franquicias y lo que sería también un aumento de las exclusiones. Este año, por ejemplo, aquí ya llegamos al COVID. Ha llegado el COVID y esto lo único que ha hecho es más miedo en las aseguradoras. Se ha endurecido, dijéramos, la subida de primas del mercado. En este contexto, ¿cómo han asumido las aseguradoras esto? Tenemos, por un lado, las primas y, por otro lado, el día a día. El día a día del sector asegurador, yo creo que ha ido avanzando hacia una digitalización en el trabajo con clientes, con brokers, etcétera. Esta digitalización no les ha cogido de improviso. Muchas de ellas ya tenían programas de teletrabajo y ya hemos podido teletrabajar desde casa sin ningún tipo de problemas. Y hablando un poco, tratando de sacarle a la crisis algo positivo, está el incremento de los eventos que se hacen online y permitiendo incluso asistir a eventos que, de otra manera, por presupuesto y por tiempo no haríamos, online. Eso quiere decir que dejo esta conferencia y me voy a una conferencia con Latinoamérica, porque es por las tardes, y me conecto con diferentes colegas con diferentes experiencias y si necesito un experto de una determinada materia, no tengo por qué quedarme en España, sino que puedo ir a los mercados de Londres o una persona que yo pienso que está en Londres y me dice no, no, es que me he mudado y ahora estoy viviendo en las cercanías de París. Bueno, la vida se ha enriquecido en cierta manera con mayor posibilidades de contacto entre profesionales y esto las empresas, el mundo del seguro y las empresas en general lo tenemos que ver como una oportunidad, una apertura y aprovechar para aprender de la experiencia, siempre y cuando todo el tema del COVID tiene una parte muy negativa que no la vamos a ocultar, pero aquí estamos un poco para mirar en cuanto a las posibilidades que se abren para los profesionales en cuanto a mayores posibilidades de relación y mayores posibilidades de establecer negocios con otros mercados que son diferentes al que habitualmente tenemos. Gracias Ana, tenemos dos preguntas online. Bueno, la primera yo, que es la última que nos han lanzado pero me parece muy conectada con lo que has comentado al principio de las pólizas, las pólizas, leo directamente de Silvia Marín Palacios, que nos pregunta que si las pólizas que no cubren por pandemia se pueden modificar según la cláusula REBUS y que está en TIBUS. Buena pregunta, bueno, existen controversias, o sea, no es un tema pacífico, estamos organizando el congreso de Ager, yo estoy aquí un poco como Suez Spain, pero también por cuenta de la Asociación de Gerentes de Riesgos y uno de los temas precisamente que estamos organizando para el congreso es precisamente la aplicación de esta cláusula. En mi opinión, yo creo que sí que, en cierto modo, sí que se tiene que haber una compensación, o sea, cuando hay una modificación de un contexto, dijéramos, del riesgo, el contrato se puede modificar dentro de unos límites, o sea, todo ello tiene que guardar un equilibrio, pero evidentemente si yo he pagado unas primas por un riesgo que ese riesgo al final se ha visto muy limitado o casi, casi tendiendo a no existir, por ejemplo, lo más sencillo es los meses que hemos estado encerrados y que no se podía circular y teníamos un vehículo, a lo mejor con una póliza a todo riesgo, todos teníamos el coche inmovilizado. ¿Se puede pedir una compensación a la aseguradora? ¿Se puede ampliar, por ejemplo, ampliar el plazo del seguro a una renovación uno, dos o tres meses más allá? Bueno, yo creo que es lícito por parte del usuario como mínimo intentarlo, pero siempre como negociación. Judicialmente todavía no hemos visto nada, o sea, lo más novedoso así en tema de COVID, o por lo menos que yo tenga conocimiento es lo que ha ocurrido en Francia, y quizás me estoy alargando mucho, no le estoy dejando espacio a mis compañeras, que es, dijéramos, en la cláusula del cierre de restaurantes, pues han llegado a un acuerdo compensatorio con un restaurante y por ahí han abierto la puerta a la aplicación de la cláusula de Rebus Sikestantibus en el sector de la restauración. Ya os dejo porque... Bueno, gracias Ana, seguro que volvemos sobre este tema, porque si la aplicación de la cláusula Rebus Sikestantibus está saliendo, pues es una jurisprudencia. Hola, buenas tardes. Primero agradecer a Global Risk Lab por impulsar iniciativas como la que nos ha reunido hoy, y por haberme invitado a participar con un panel de primer nivel. Y a todos vosotros, los que estéis detrás de las pantallas, agradeceros vuestro interés y apoyo, y bueno, espero que esta intervención sea de vuestro interés con carácter previo, así que me gustaría comentar que todas las opiniones están disociadas a mis responsabilidades en el gozo de viaje. Así que esta intervención la he estructurado básicamente en las tres preguntas, ¿no? ¿Cómo nos ha afectado el coronavirus? ¿Qué cambios se han implementado? ¿Y cuáles son las predicciones? Bien, en relación a la primera cuestión, creo que el 2020 vino para cambiarnos todo nuestro mundo tal y como lo conocíamos. O sea, nos ha afectado a todas nuestras costumbres, relaciones, estrategias y objetivos. El otro día estaba leyendo un artículo y me ha parecido interesante traer una frase que leí de Mike Tyson, que dijo que todo el mundo tiene un plan hasta que recibe un puñetazo en la cara, ¿no? Pues esta pandemia ha puesto en manifiesto que las organizaciones que teníamos sistemas de gestión implementados, sistemas de gestión de seguridad de la información y de continuidad de negocio, hemos sido las que mejor hemos podido encajar este golpe, habiendo podido cambiar o modificar nuestros sistemas y con el fin de mejorarlos, identificar nuevas amenazas o aprovechando las nuevas oportunidades. En este entorno es obligada referencia también al papel que juega la tecnología, que cada vez tiene un papel mucho más relevante en las organizaciones, ya que puede acelerar o frenar nuestra actividad. En este sentido, una estrategia no del todo correcta, o la toma de decisiones son una medición del todo adecuada o un enfoque poco preciso, suele producirse por la falta de compromiso de la alta dirección y puede provocar más problemas de los que realmente pretende resolver, y es aquí donde vuelve a salir el famoso ton at the top. En este punto es donde las buenas prácticas y el sentido común encuentran su gran importancia. En este caso, pues mira, no vamos a dejar que el sentido común sea el menos común de los sentidos, ¿verdad? Al final se reduce un poco a esto. Se ha desvelado que las organizaciones que no hayan apretido una evolución tecnológica hacia entornos, o sea, una evolución hacia entornos digitales o simplemente no lo consideraban como una acción prioritaria, se han visto forzadas a desplegar en un tiempo récord una infraestructura necesaria para la consecución de sus objetivos e implementar de una forma acelerada y obligada los medios para garantizar la continuidad de sus negocios. En consecuencia, no han podido afrontar de una forma segura la implementación de medidas de seguridad adecuadas a sus necesidades en sus respectivos entornos. Tenemos un claro ejemplo con el trabajo en remoto, donde por un lado ha quedado demostrado el excelente trabajo de muchas organizaciones en tener articulados los mecanismos tecnológicos necesarios para llevar a cabo del mejor modo posible y ha sido una implementación que podemos calificar de éxito. Sin embargo, hay otras organizaciones que no disponían de los mecanismos adecuados de seguridad y han podido incurrir en riesgos como, por ejemplo, fugas de información, brechas de seguridad, incumplimientos normativos, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos, acuerdos de confidencialidad, etc. Como ejemplos de faltas de medidas de seguridad, podemos verlos en la utilización de conexiones poco seguras, plantearse el uso de equipamientos de los socios empleados en vez de los corporativos o infraestructuras que no estaban preparadas para soportar el tráfico o la falta de securización de las aplicaciones corporativas. Otra parte relevante en relación a esta situación provocada por la pandemia es la ciberseguridad. Conviene recordar que hace años los incidentes de seguridad lo provocaban expertos y estos ataques eran muy limitados con un impacto económico y social que apenas tenía relevancia. Sin embargo, ha ido desarrollando y evolucionando su actividad hacia un entorno organizado. Se puede decir que son organizaciones que fijan sus objetivos, trazan sus planes y funcionan como una actividad de cibercrimen puro y duro. Así que la importancia de la correcta utilización de la tecnología se convierte en la protagonista clave para estar prevenidos en los entornos dentro de nuestras organizaciones. Así como también, y es importante esto, en la esfera privada de cada uno de nosotros. Por ejemplo, con el correcto uso de los correos electrónicos, los pagos online, pagos con terceros, banca online, etc. El incremento de ataques cibernéticos relacionados con la pandemia y el trabajo en remoto ha puesto en el ojo de Irvacán a los ciberataques como uno de los riesgos más graves al que nos estamos enfrentando hoy en día. Mira, como dato curioso, el barómetro de riesgos del 2020 de Allianz Global Corporate and Specialty confirma la tendencia al alza de esta amenaza. En la edición anterior, los incidentes cibernéticos tenían un 34% y ha subido en esta edición del 2020 hasta un 48%. En los ataques cibernéticos hay que tener muy en cuenta que el factor humano es casi siempre el eslabón más débil, ya que representa la vulnerabilidad más impredecible de cualquier sistema informático. Pongamos como ejemplo las campañas phishing. Las personas que pican antes probablemente sean aquellas que no utilizan contraseñas seguras o que dejan los dispositivos móviles a sus hijos o a su entorno más cercano, que van a acceder a la red corporativa o en muchas ocasiones simplemente nos dejamos llevar por nuestro día a día, no prestamos atención y al final acabamos cometiendo errores. Los ataques phishing se producen principalmente por una falta de concienciación de los individuos y por lo tanto es imprescindible concienciar y formar a todos los empleados de la organización, de tal forma que lo incorporen como un hábito más y sea al final una ciudad, o sea, un modelo, vamos a decir, prevención rutinario, actitudes preventivas, porque de esta forma vamos a poder prevenirlo. No solo basta que yo lo haga en un entorno laboral, sino que tengo que incorporar este hábito y llevarlo a mi esfera personal, porque de esta forma será cuando yo lo haga de una forma mecánica, rutinaria y esté concienciada, que realmente es importante y que puedo exponerme a riesgos y en el entorno laboral puedo exponer a riesgos a la organización. Por otro lado, el segundo riesgo más relevante y que se ha puesto de manifiesto es que las organizaciones necesitan especialistas capacitados para prevenir, enfrentar y resolver cualquier problema que pueda surgir en los ámbitos de seguridad informática, porque otra de las principales razones de éxito de los ciberataques es la falta de profesionales adecuadamente cualificados y este riesgo se está agravando a medida que la sociedad se está volcando en la nube. Como dato también, un estudio realizado por el Consorcio Internacional de Certificación de Seguridad de Sistemas de Información encontró que en Europa el año pasado hubo alrededor de 291.000 profesionales menos de los que el mercado pedía, siendo solo los profesionales 142.000 en el 2018. Bien, para poner un poco fin a esta primera pregunta, disculpad, cuando el entorno COVID llega a su fin, lo interesante será que las organizaciones insistan en mantener una actitud proactiva basada en un enfoque de riesgo, internalicen o internalicemos las lecciones aprendidas y sigamos en la línea de mejora continua. Es importantísimo, porque si no es como si nada hubiera pasado. ¿Qué cambios se, en cuanto a los cambios que creo que se hayan podido implementar? Pues me gustaría comentar diciendo que tenemos la percepción que los problemas se solucionan cuando aparecen, ¿verdad? Pero esta cultura es reactiva y está evolucionando hacia un modelo preventivo, de tal forma que sí se materializan determinadas amenazas, el impacto en nuestras organizaciones será menor, a la larga voy a tener un ahorro de costes, voy a generar más conciencia y se va a incrementar la confianza con mis socios de negocio, en general los grupos de interés y la credibilidad de la organización. Y, por supuesto, no podemos olvidar la necesidad de un verdadero compromiso por parte del órgano decisorio para que estos sistemas de gestión sean eficaces. Solo de esta forma vamos a obtener un verdadero sistema de gestión que sea coherente, consistente, robusto y alineado a los objetivos de negocio. Y, en cuanto a las predicciones que puedo tener, pues yo creo que el futuro ya es presente y tanto las organizaciones como cada uno de nosotros debemos cambiar aprendiendo, enfrentando y adaptándonos a las nuevas realidades. Aprenderemos a gestionar la incertidumbre. Es importante hacer aquello que sabemos y podemos hacer, así que vamos a seguir una hoja de ruta, una hoja de ruta que está prevista y que pueda asumir abiertamente los cambios y nos puede permitir evolucionar partiendo del aprendizaje de nuestra propia experiencia. La incorporación, no podemos olvidarnos de la incorporación de las innovaciones tecnológicas a nuestros procesos, porque nos va a permitir dar respuestas más precisas y eficaces a nuestros asegurados. Además, nos ahorrarán costes y va a mejorar nuestra marca. Se me ocurre, por ejemplo, pues la automatización de los procesos. En cuanto a la sociedad, sí que percibo que en general ha incrementado su conciencia sobre la importancia de mantener una actitud preventiva y asegurar sus propios riesgos. Considero que es una oportunidad para el sector asegurador para que ofrezca soluciones integrales e innovadoras y así pueda dar respuesta a las necesidades del mercado. De esta forma podremos salir reforzados de esta crisis sanitaria. Si me permitís poner un ejemplo y lo voy a descender al sector en el que estoy, que es seguros de viaje, por ejemplo, un ciudadano que nos diga, pues se quiere ir a las Malibas. Lo que va a ser ahora va a ser analizar el entorno en el que está. Va a ver que está en un entorno de pandemia. Por lo tanto, irá a preguntar un seguro de viaje que se adecue, que sea concreto para las necesidades que él quiere cubrir. Entonces, en este caso se preguntará, ¿qué coberturas debe tener el producto que quiero antes del viaje? Pues probablemente sea para anular el viaje y para los gastos de cancelación. O durante mi estancia en el viaje, ¿qué pasa si doy positivo? Pues necesitaré tener garantías que me cubran los gastos asistenciales, que me cubran una extensión de mi estancia en el lugar en el que esté o porque simplemente haya un cambio de vuelo. Pues básicamente esta conciencia sí que se está poniendo de manifiesto y ahí se ha incrementado la conciencia por parte de los ciudadanos. Y como conclusión, decir que lo cierto es que estamos en un futuro incierto en el que nuestra actitud y nuestra preparación será determinante para poder estar a la altura de las circunstancias. No podremos cambiar lo que es imposible como un escenario de pandemia, pero si yo cambio, todo cambiará. Y eso no tiene vuelta atrás. Así que, bueno, con este punto he finalizado mi intervención y muchísimas gracias. Muchas gracias, Idache. Bueno, estamos hablando, yo creo que se puede hablar en el ámbito de seguros si se plantea el seguro dos cuestiones, que son una nueva póliza, un nuevo seguro sobre pandemia y, por otro lado, un seguro sobre riesgos cibernéticos, porque al fin y al cabo la mayor parte de las empresas están teletrabajando, quieran o no. Es decir, aunque no sea su opción primordial, se ha convertido en su opción a corto plazo y muchas de ellas lo están incluso implementando a largo plazo, como Google, también ING Direct, Amazon me parece que también estaba intentando de alguna manera fomentar el teletrabajo. Entonces, ¿cómo se encaja eso dentro de la perspectiva o dentro del sector asegurador? Sí, hay, bien por accidente, por tuito, pues por errores humanos o casos anteriores o debido a un ataque intencionado, por ejemplo, que nos puede afectar a una pérdida de nuestra información y de distinta tipología de datos, como pueden ser datos comerciales, patentes, finanzas y a la reputación de las personas o de la propia organización. De hecho, mira, en este caso hay un reciente informe de Kaspersky que valoraba en 33.700 euros el presupuesto medio que necesita una pyme para resolver un problema de seguridad como fugas de datos, fraude, ataques de denegación de servicio, sin incluir los gastos indirectos y los debidos a la eventual paralización del negocio. En este escenario sí que es verdad que hay muchas aseguradoras, en concreto, pues se puede decir DAS, que han comenzado a cubrir los gastos por incidentes cibernétricos. Y con estas coberturas de ciberriesgos lo que hacemos es transferir el riesgo. Y llegado el caso nos podrán ayudar, pero escuchad, o sea, transferir el riesgo, pero voy a minimizar el eventual impacto económico, pero no voy a olvidarme que la organización va a seguir siendo la responsable y deberá demostrar una actitud proactiva en la implementación de sistemas de gestión adecuados. Además hay que tener en cuenta que las pólizas tienen sus condicionados y exclusiones, por lo que luego es mejor estar muy atentos y no llevarnos sorpresas y también tenemos que saber cómo proceder en caso de incidente. Para ello, insisto, es necesario tener un sistema de gestión de seguridad de información y, bueno, si es también con continuidad de negocio sería ideal porque muchas veces comparten muchos puntos ambos sistemas. Entonces, con esto me quedo que se puede transferir el riesgo, pero no se puede transferir la responsabilidad. Y las organizaciones deben de mantener una actitud proactiva en este sentido. Encantada, por supuesto, agradecer de nuevo a todos los organizadores, que además es una maravilla poder organizar un evento, que haya tantísima gente conectada y de una manera tan fácil. O sea, de eso sí que ahí sí que la tecnología nos ayuda muchísimo. Además de agradecer, por supuesto, a los organizadores, pues un placer estar con mis compañeras de mesa, con Ana, con Ilache, con María Dolores, a quien conozco hace años y, por supuesto, abierta al debate y yo creo que es lo más interesante. Más allá de nuestra pequeña introducción, pues al debate que se produzca y a las preguntas. O sea, que os animo a que preguntéis aquellas dudas que podamos resolver. Por mi lado, ¿qué diría? Bueno, primero, creo que el debate, tal y como nos habéis lanzado el guante, daría para hablar durante horas o días incluso, para organizar casi un congreso. Pero un poco por dar pequeñas pinceladas y cosas que intentar no incidir en lo que ya se ha dicho. Primero, bueno, como la pandemia, la verdad es que yo creo que tal y como la hemos vivido cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano en el mundo, pues casi podríamos escribir un libro, cada uno de todo lo que ha pasado. Esta historia de la pandemia, como este COVID-19, ha removido todos los pilares de nuestras sociedades. Pues ha afectado, por supuesto, de una manera muy negativa y de una manera muy dramática. Ha causado miles de muertos, ha causado enfermedad, ha causado impacto negativo en el ámbito económico, pero ha movido muchos valores y ha removido muchos pilares sociales, toca la educación, toca el modo de vida. Esos viajes que hasta hace poco hacíamos de manera, incluso ahora cuando lo piensas, de manera muy loca. Irnos a una reunión al otro lado del planeta para estar dos horas o tres horas y volver y coger un avión. Yo creo que nos ha hecho, hace que nos tengamos que remover un poco incluso nuestras conciencias y la forma del modo de vida que llevamos y el hecho de que también haya golpeado negativamente hace que muchas veces te replantes qué es lo importante y un poco te sirva por sacar el lado positivo a cambiar modos de vida y a mejorar muchas cosas que, qué duda cabe, se pueden mejorar. Por centrarnos un poco en el sector asegurador, el seguro es un buen invento, qué duda cabe. Se inventó hace cientos de años con todo el tema de la navegación marítima y además incluso con la digitalización y el uso de datos masivos y la tecnología antes de la pandemia mucha gente pensaba que el seguro iba a desaparecer, que ya los actuarios no los íbamos a necesitar porque el análisis de datos ya nos iba a calcular o nos iba a poder predecir el futuro y la pandemia también ha servido para que nos demos cuenta como humanidad que somos muy frágiles y que la incertidumbre del ser humano a lo largo de la historia va a continuar y que mientras haya un ser humano en la Tierra va a haber incertidumbre, que no podemos envalentonarnos y pensar que la tecnología o que el avance de la ciencia, de la medicina, etcétera, que nos hacía casi inmortales y no siendo vulnerables, pues no es cierto, tenemos que darnos un baño de humildad y creo que todos lo estamos haciendo. El seguro es un gran estabilizador, es decir, el seguro tiene como objetivo proteger a los clientes porque es una tabla de salvación en muchas situaciones adversas y tiene también o contribuye desde hace tiempo a mantener una estabilidad como entidades del sector financiero, con lo cual nosotros digamos que todavía tenemos que ser más exigentes porque somos un poco también la punta de lanza, una de las defensas que tiene la sociedad contra las adversidades en todos los ámbitos. ¿Eso a qué nos ha llevado? A que bueno, pues antes de la pandemia o antes del COVID-19 hasta ese mes de marzo de este año o primeros meses de este año teníamos un montón de retos o de riesgos, yo como responsable de regulación y cumplimiento en Sanitas desde hace algunos años, donde cada año tienes que examinar oye, ¿cómo estás de preparado? ¿qué riesgos tienes? ¿qué retos? Pues hay retos económicos, retos de ciberseguridad que lleva siendo súper importante desde hace tiempo, retos geopolíticos, etcétera, por supuesto envejecimiento de la población, retos medioambientales, bueno pues esos retos ahora con la pandemia lo que se ha puesto encima de la mesa es que son realidades, o sea que muchas veces no es, oye, es que tengo un riesgo de no sé qué, no es que es una realidad, o sea la pandemia ha venido a demostrar a todos que efectivamente los acontecimientos extremos en lo adverso por lo negativo ocurren y que hay que estar bien preparado para ello, ¿no? en la medida de tus posibilidades y además todos estos retos pues ahora se han acrecentado, ¿no? porque si las desigualdades existían ahora hay más, si ahí había un riesgo cibernético ahora mismo lo hay todavía más, se ha endurecido, ¿no? pero sí que es cierto que ahí desde hace ya muchos años y yo creo que aquí también el sector asegurador puede salir con la cabeza ciertamente alta, ¿no? de esta crisis y al menos en España, ¿no? es que nosotros siempre hemos basado nuestro servicio al ciudadano, ¿no? o al asegurado en salud en concreto que es un ramo precioso yo creo en la confianza, o sea nadie pone en manos de alguien de quien no se fía su salud, que es algo muy muy valorado, ¿no? porque al final la salud del personal o de los seres queridos es algo muy valorado entonces el hecho de que nosotros cada vez además vivimos una sociedad muchísimo más que debe ser transparente y responsable porque las redes sociales, el acceso a la información, la exigencia de los consumidores así lo manifiesta en todos los sectores y por supuesto, ¿cómo no? en el sector asegurador que te basas en la confianza porque cobras la prima por adelantado y luego te obligas a una serie de cuestiones que se pueden producir o no en el futuro pues la reputación, los valores, la ética, el cumplimiento, ¿no? el ser consciente de que hay que hacer bien las cosas y que eso es la única manera de actuar pues yo creo que hace que, bueno, pues esta exigencia al hilo del COVID pues se haya visto de manera más tangible, ¿no? o más perceptible, ¿no? o claramente perceptible, ¿no? centrándome un pelín en el ramo de salud, pues qué duda cabe que ahí la digitalización ya nos venía, nos llevaba a una medicina cada vez más, o sea, en sanitas desde hace años pues ya se introdujo todo el tema de la telemedicina, la videoconsulta con tu propio médico, ¿no? con un médico que aparece por ahí en el espacio, ¿no? pues que no te conoce sino con tu propio médico, pues eso ya se había establecido y luego también todo lo que tiene que ver, o sea, o la digitalización ayuda a lo que es la medicina preventiva, ¿no? entonces ahora mismo con el COVID todo esto afortunadamente o si podemos sacar un aprendizaje positivo, ¿no? de esta pandemia es que se ha acelerado positivamente, ¿no? se ha extendido, se ha hecho más accesible, digamos toda esa tecnología al servicio de un momento determinado donde precisamente la movilidad física era algo que no se podía prever y que nadie preveía, o sea, porque incluso en algún escenario que se podía haber hecho años atrás de, bueno, una pandemia podía ocurrir pero de verdad que nadie podía imaginar que íbamos a tener países enteros confinados, ¿no? o sea, y poblaciones enteras confinadas sin capacidad de hacer cuestiones básicas de tu vida diaria, ¿no? como sacudir a un médico o, en fin, ni siquiera lo que decís antes, ¿no? sacar el coche del baraje para ir a ninguna parte, o sea, es que realmente ha paralizado, ¿no? esa sociedad y ahí, pues la tecnología, tanto en lo que es el trabajo en remoto como el servicio, ese servicio, ya no digo el servicio de asistencia sanitaria sino la propia posibilidad de que desde el punto de vista de atención al cliente nuestros call center y los centros de atención a los clientes estuviesen disponibles que se pudiese prestar el servicio, seguir prestando el servicio o sea, esa continuidad del negocio, es decir, oye, se paraliza un país por entero pero los asegurados han pagado por su póliza de seguros, del tipo que sea y siguen teniendo una gotera en casa, siguen teniendo la necesidad de ir al médico siguen teniendo, bueno, pues la necesidad de aquello para lo que han pagado, ¿no? entonces la capacidad del sector de reaccionar, poder seguir prestando ese servicio ha sido fundamental y luego otra parte, todo lo que tiene que ver con la solvencia con la rentabilidad de las entidades, con su liquidez, el tener fondos disponibles para poder hacer frente a todos esos costes extraordinarios que se han producido hace que, bueno, pues que si antes ya era necesario que una compañía aseguradora o que un sector tuviese robustez, pues ahora más que nunca, ¿no? ante una realidad en la que, bueno, pues estamos ya con una crisis encima de la mesa pues que puedas reaccionar, que puedas ayudar, que estés a la vanguardia de la ayuda y de la protección de tus asegurados, pues es más importante que nunca y luego esa pieza que yo creo que también habéis nombrado, ¿no? de el binomio o el equilibrio entre la tecnología y el ser humano es decir, el eslabón más débil de la cadena, ¿no? el ser humano es al final el que va a resolver o el que va a ser capaz el talento de esas personas que forman parte de una organización es quien responde entonces, pues lo que fue la gestión de la crisis en los primeros días el desplegar esa infraestructura y tener personas que se han volcado en las compañías para seguir prestando ese servicio, para seguir atendiendo a los clientes tanto en el lado asistencial, ¿no? de la parte médica de enfermeras, médicos, voluntariado, etcétera, etcétera como en la parte de, bueno, pues esos empleados trabajando desde casa y siguiendo, bueno, continuando, ¿no? con sus obligaciones, ¿no? a la vez que tenían, por cierto, los niños en casa porque no había colegio, ¿no? yo lo digo por experiencia que tengo tres hijos y que, o sea creo que ha sido un reto, ¿no? para todos, ¿no? entonces, bueno, pues yo creo que vivimos en un mundo cambiante y lo va a seguir siendo la incertidumbre va a seguir siendo una constante, ¿no? cada vez, además, con un ritmo de, digamos, expansión o sea, todo se contagia vivimos en un mundo súper globalizado y todo se expande, ¿no? con lo cual, cualquier crisis, cualquier impacto luego al final te acaba no puedes decir nunca yo estoy ajeno a este problema, ¿no? porque todos los sectores también están muy interconectados, ¿no? con lo cual, pues fundamental seguir siendo muy proactivo seguir manteniendo las compañías muy alertas en implementar, digitalizar al máximo, ¿no? en la prestación del servicio a los asegurados en todos los procesos internos en todo lo que tiene que ver con agilizar gestiones, etcétera, ¿no? porque la sociedad nos lo va a demandar nuestros hijos son muy digitales con lo cual la sociedad ahora mismo va a demandar esa cercanía, esa rapidez, esa velocidad cada vez más y luego, pues todo lo que tiene que ver también pues con factores de responsabilidad lo que son las siglas ESG, ¿no? la responsabilidad social, la responsabilidad corporativa todo lo que tiene que ver con la lucha y el cuidado, ¿no? del medio ambiente, la transparencia o sea, ya cualquier empresa no va a poder presentarse ante sus clientes ocultando nada o sea, somos transparentes, ¿no? y debemos ser transparentes y dar ejemplo, ¿no? en ese sentido, ¿no? es como las cocinas de los restaurantes que antes estaban escondidas y ahora, pues muchas veces son transparentes y ves al cocinero y ves si está limpia la cocina o no o sea, ya no existe igual que el que reserva una habitación de hotel pues ya ve fotos de todo no vale con enseñarle un catálogo y una foto pequeñita pues lo mismo nos pasa a nosotros como sector asegurador, ¿no? o sea, el cliente desde hace muchísimos años es un cliente al que nadie va a poder engañar entonces tienes que dar una calidad de servicio tienes que estar a la vanguardia de ofrecer cada vez más cosas de manera mejor y de manera más anticipada al resto de competidores que si no, pues te van a tomar la delantera con lo cual pues más que nunca yo creo que es un un mensaje positivo el que lanzaría, ¿no? creo que es un un mundo con muchos retos pero también con muchas oportunidades y un sector desde luego que tiene que estar en cabeza, ¿no? en cubrir y en demostrar que puede que puede atender todos estos retos Muchas gracias Miriam la verdad entre todas las cosas interesantes que has mencionado a mí particularmente no sé a nuestros espectadores pero a mí el que una de las propuestas iniciativas que se ha planteado durante todo el estado de alarma y posteriormente que se esté siguiendo es que de repente la telemedicina que era un concepto abstracto ha pasado a existir incluso en el sistema de seguridad social dado que primero quien llama por teléfono y te atiende un médico entonces podríamos dar un paso más de sustituir la telemedicina yo más allá de un sistema de inteligencia artificial más desarrollado que ahora mismo no existe podríamos hablar de implementar o igual que se está implementando una app en materia de contagios un chatbot o un sistema parecido al de Google de tal manera que te trámite y te distinga los síntomas y atendiendo a uno te remita a un médico o a otro ¿cómo lo ves esto en el futuro a corto y a largo plazo? Pues yo creo que la respuesta es que es algo apasionante y que afortunadamente la tecnología va a permitir en muchísimos ámbitos y desde luego en el sector de la sanidad y de la salud un avance vertiginoso en los próximos años y creo que estamos muy al principio del camino pero que ya es realidad o sea el futuro que decís el futuro ya está aquí o sea todo lo que tiene que ver con la primera facilidad algo tan sencillo como una videoconsulta donde pues evitan un desplazamiento que a todos nos resulta una lata porque tengo una cita médica a las 7 de la tarde sobre todo bueno pues si vivo en una gran ciudad porque estoy muy lejos y el atasco y el tal y si vivo en un pueblo pequeño pues porque me tengo que desplazar a una gran ciudad o a una zona porque a lo mejor en mi sitio de residencia pues no tengo el especialista que necesito entonces esa consulta a través de una que luego nunca va a sustituir lógicamente un contacto humano cuando sea necesario o para ciertas pruebas diagnósticas pero sí que te ahorra y te hace muy ágil el poder atender desde consultas pequeñitas de oye tengo una duda pues lo conecto y conecto con un médico y me la resuelve y no tengo que estar pidiendo una cita dentro de varias semanas trasladándome cancelando la cita porque no puedo ir etcétera como pues para hacer seguimiento por ejemplo de todo lo que son enfermedades crónicas pensemos en pacientes donde no van un día al médico sino que tienen que hacer un seguimiento muy continuado de su estado de salud y ahí todo lo que tiene que ver con la tecnología que permite la evaluación o el seguimiento de constantes de manera permanente y eso puede trasladar datos al médico de manera más continuada pues ayuda muchísimo los tratamientos por no hablar de todo lo que tiene que ver con el compartir talento y el tener acceso pues a estadísticas o a información médica de manera más ágil o sea la tecnología yo creo que nunca va a sustituir al factor humano o sea creo que no que eso yo al menos creo que no lo veré pero sí que va a ayudar muchísimo y todo lo que tiene que ver con la robotización ¿no? prótesis elementos de ayuda ¿no? inteligencia artificial todo el tema de de bueno pues millones de aplicaciones ¿no? que el otro día pues hacía hay muchísimas startups que están trabajando o empresas más grandes muchísima inversión en lo que es pues la medicina la medicina de futuro que ya es una realidad el seguimiento diagnóstico en todos los campos ¿no? yo creo que ninguno de ellos se escapa ¿no? pues desde utilizar realidad virtual para procesos de recuperación de pacientes el dar o sea es que es infinito o sea realmente ahí yo creo que el límite solo lo pone la imaginación y yo creo que hay que seguir apostando como como países ¿no? además yo creo que que la suerte que tenemos al final de España es que formamos parte de una Unión Europea donde además la inversión en los próximos años también va a empujar en este sentido y luego además el compartir talento y el poder avanzar ahí es un beneficio para la sociedad ¿no? porque muchas veces con ahorro de costes incluso ¿no? en muchos casos ¿no? que permite dar tratamientos más avanzados a una mayor capa de población y en un tiempo más corto con lo cual en este sentido yo creo que que se optimista y un apasionado ¿no? y mirar al futuro con esperanza yo creo desde luego y bueno me sumo al agradecimiento por la invitación para estar aquí para compartir mesa aunque sea en distancia con las tres anteriores ponentes y la verdad es que bueno es muy difícil hablar después de Miriam porque me dan ganas de no seguir hablando y seguir escuchándola con los temas tan apasionantes como nos ha comentado ¿no? yo creo que estamos en un momento que era la reflexión que quería hacer ¿no? un momento de transformación total a mí que me tocó muy de cerca la crisis financiera del año que se inicia en el 2007 2008 pues creo que esta no tiene nada que ver con la anterior ¿no? absolutamente nada aquí ya estuvo muy centrada en el sector financiero y determinados y determinados actores pero yo creo que en estos momentos que por eso me gusta hablar de transformación total hay tres elementos que yo considero que son fundamentales ¿no? por un lado la vulnerabilidad y me voy a repetir en alguno de los conceptos que ya se han manejado anteriormente pero creo que es importante bueno pues dar también esa visión ¿no? creo que nunca como hasta ahora pues todos hemos llegado a ese punto en el que nos sentimos vulnerables como personas físicas como familias como como empresas y como sociedad ¿no? o sea esto es algo que nos ha cambiado y que probablemente tiene una parte negativa de la sensación de miedo en algún momento pero creo que también tiene una parte positiva que nos hace ser mucho más humildes creo que esto es algo que nos lleva a pensar bueno qué es lo que es importante en mi vida personal en mis relaciones y qué es importante en mi empresa ¿no? yo que tengo la suerte pues de de dirigir una pequeña pyme pues creo que esto me ha ayudado también a centrar en qué es lo que yo de verdad quiero dar a mis clientes ¿no? cuál es mi propuesta de valor y lo mismo pues en la participación en consejos creo que esto es la parte que yo diría positiva el segundo tema que está muy ligado con este momento de transformación es la responsabilidad la exigencia de responsabilidad yo nunca como hasta ahora había leído el cómo especialmente los millennials que seguro que tenemos muchos en la audiencia están exigiendo a las empresas de las cuales ellos compran un producto o un servicio cuál es su propósito decía la CEO de Twitter hace muy poco tiempo el 53% de los de los millennials no quieren comprar ningún producto en aquella empresa de la cual no conocen cuál es su propósito qué es lo que quieres hacer cuál es tu de nuevo tu propuesta de valor esa exigencia de responsabilidad es la que se lleva pues a nivel de los consejos en una revisión total de misión visión valores y de planes de contingencia también pues se hablaba hablaba IRH de lo que son las revisiones de todos los temas relacionados con la información con la seguridad y demás para mí resulta muy llamativo que después de muchos años de estar en temas de gestión de riesgos y sobre todo en las grandes corporaciones hablando de mapas de riesgos pues solo en 16-18% de las empresas tenían contemplada la pandemia como un elemento que podía alterar su forma de funcionar entonces yo creo que esto es algo que como digo se está analizando internamente empezando por las grandes pero también las pequeñas empresas son muy conscientes de estas cuestiones y el tercer elemento que yo añadiría y que también se ha dicho antes es la digitalización creo que esta situación pues nos ha llevado a darnos cuenta primero de las grandes ventajas porque un webinar como este con todos los inscritos que teníamos en el último ayer pues eso habría sido muy difícil de conseguir en otra situación la tecnología la tenemos desde hace mucho tiempo y como decía Miriam aquí no nos ha pasado el hacer un viaje a lo mejor de dos días para una reunión de dos horas o de un día completo yo creo que esas cosas ya no se van a dar es que va a ser un tema que lo vamos bueno que va a ser un tema plenamente aceptado hemos aumentado muchísimo la comunicación y los expertos que hablan de transformación digital o de digitalización lo que dicen es que en seis meses hemos avanzado lo que en otra situación habríamos tardado seis años en avanzar porque ahora ya nos hemos puesto en ese mundo en esto ya estamos todos plenamente conscientes de que el futuro especialmente pensando en la empresa pasa por una digitalización en las empresas sanitarias pues como o de salud como decía Miriam clarísimamente y en eso todos estamos muy muy interesados pero pasa también en el resto de entidades y en el resto de procesos o sea la forma de trabajar ya ha cambiado ya no es tan yo me atrevo a decir tan jerárquica como antes ahora se puede trabajar de forma mucho más colaborativa y la tecnología pues va a despegar y lo vemos en los planes de la Unión Europea para todo lo que van a ser los fondos de reconstrucción y en ese sentido pues yo que tengo la suerte como decía pues de estar en una empresa de tecnología que parte del sector asegurador pues nuestra propuesta de valor la que hacemos es añadir una aplicación a todo lo que son las pólizas de seguro que pueden ser de riesgo cibernético de responsabilidad civil y demás pues nosotros hemos desarrollado en plena pandemia la aplicación para hacer planes de prevención penal de forma muy sencilla muy autodidacta en la creencia de que esto pues puede apoyar como digo pues tanto a la oferta tradicional de cobertura en este tipo de riesgos como sobre todo para ayudar a los consejos de administración y a los y a la dirección de las de las empresas a cubrirse de la primera que para mí debería ser debería ser en cualquier programa de compliance que es la responsabilidad penal la responsabilidad penal que nos puede llevar a la cárcel como hemos visto recientemente en empresas muy muy grandes y que han salido ya las sentencias y bueno pues no solo los presidentes sino también a veces los miembros del comité de dirección van a pasar un tiempo entre rejas sino que también pueden tener un impacto muy importante en la propia en la propia entidad entonces bueno pues como decía esta es nuestra propuesta de valor y encantada como decían mis colegas pues de cualquier pregunta o cualquier comentario que pueda surgir en el debate Muchas gracias María Dolores la verdad a mí me ha llamado la atención de todo lo que has comentado ese 16 a 18% de las empresas que valoraban el riesgo de pandemia y me parece incluso excesivamente alto no sé si habéis leído o alguien es consciente del tema de la liga que se le ofreció un seguro para la pandemia y lo desechó diciendo que me está exontando no esto no se va a producir nunca y por otro lado sí que hay una perspectiva de las empresas asiáticas que decían ya hemos tenido muchas pandemias claro vinculadas no en esta escala pero igualmente han sido epidemias de cierto nivel no sé si es lo suficiente para llamar la pandemia relacionados con pues la gripe la gripe aviar y entonces sí que era un riesgo más considerado desde el punto de vista asiático que desde el punto de vista europeo y del resto del mundo yo creo entonces ¿cómo ves que va a ser el futuro respecto a ese riesgo de pandemia? ¿nos vamos a olvidar de esto pronto? Bueno yo yo creo que no que esto realmente no sé especialmente porque lo estamos viendo que estamos en la segunda ola o quizás en el principio de la tercera y no solo si lo vemos a nivel local sino que si miramos aunque solo sea Europa y cómo van aumentando los contagios en otros países en Alemania en Francia incluso en las dos y cómo van tomando medidas yo creo que esto lo vamos a incorporar exactamente igual como el uso de las mascarillas o sea yo creo que ahí no para llevarlo todo el día porque lógicamente pues espero que en algún momento nos podamos saludar sin necesidad de llevarla pero a mí me llamó mucho la atención cuando hace unos años estuve en Japón y no había COVID ni había nada similar ¿no? pero los japoneses pues como una medida de cuidado hacia los demás ¿no? se ponían la mascarilla en el momento que tenían cualquier resfriado para no contagiar a nadie entonces y también en esto así como anécdota también muy curiosa me explicaban ¿no? sabes que la diferencia entre un japonés y un chino a la hora de ponerse una mascarilla y esto me lo decían muy en serio ¿eh? no es un chiste bueno pues el japonés se la pone para no contagiar a alguien y el chino se la ponía para no ser contagiado por nadie en cualquiera de los dos casos me parece que esto es un elemento que bueno pues que nos hace conscientes de que podemos contagiar lo que tengamos a alguien y no querer ser contagiados y yo creo que el tema de las pandemias hay que incorporarlo o sea me cuesta creer que es algo que no va a formar parte en el futuro espero que de una forma mucho más comedida de lo que tenemos hasta ahora pero quien nos dice que no puede surgir cualquier otro otro virus o sea la realidad como decía Ana Lairache y Miriam como decíamos la realidad es que estamos interconectados totalmente y además es que estamos deseando volver a coger un avión irnos donde sea con las medidas que haya que tomar Miriam pero creo que es que vamos yo me muero por coger un avión e irme a la otra parte del mundo o sea no sé los demás entonces bueno pues yo creo que esto por una parte que es un elemento más y que tenemos que aprender a vivir conmigo y que no sé no sé que que